... ... ... ... ... ... ... ... Eso que ella inventa le pongo a otras cosas. Y después hacemos al revés. Vos inventa lo que vos quieras. La lotería que sea y voy a ver qué se me ocurre a mí. Yo meto la mano en cualquier lugar a ver qué puede salir. ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Ella está haciendo su propio acompañamiento Ella sigue mientras yo le hago algún acordecito Ahora ella hace las dos cosas Yo le hice una imitación Dentro de un rato la voy a dejar sola Me gustaría dejarla sola en el escenario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!